El lobo feroz ingresó al bosque porque el lobo quería construir también su casita y el lobo y el lobo ingresó de esta manera Hola amigos, yo soy el lobo Sí, pero yo no soy un lobo malo, yo soy un lobo bueno Sí, he escuchado que los cerditos construyen bien su casita, ¿verdad? Tú no sabes en este escena Pero he escuchado que los cerditos construyen bien su casita Así que yo quiero ir donde los cerditos para decirle que me apoyen a construir mi casita Pero no sé dónde está ¿Dónde están los cerditos? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ¿Verdad? Hay un cerdito ahí Voy a acercarme a tocar la puerta ¿Sí? ¿Dónde es la puerta? ¿Aquí o allá? Aquí, ¿ya? Acá Voy a tocar la puerta Cerdito, salga de su casa, por favor Yo no soy malo Yo no soy malo, no soy bueno Cerdito, salga de su casa, por favor No vas a salir Te lo pido, por favor No quieres salir el cerdito, pero yo soy un lobo bueno y quiero solamente conversar Ah, pero si no quieres salir Entonces voy a usar la vieja técnica del cuento Que es Soplaré, soplaré, esa casita de rumbaré A ver, todo me ayuda, ¿ya? Diga todo Soplaré, soplaré, esa casita de rumbaré Pero todos, por favor, ya Uno, dos, tres Soplaré, soplaré En casa de rumbaré Todo me ayuda a soplar Y se mueve A ver, ese momento tú tendrías que irte Escápate, rumbaré Escapa No, se mueve Otra vez No, no, escápate Escápate, triáng Escápate Escápate No, no, no No, no, no Tienen los créditos, entonces, fin Ya, vamos a hacer que sí se salga Entonces, voy a convertirme en el traductor Entonces, el cerdito se fue volando Se fue volando Se fue volando No puede ser Cerdito se fue volando Y yo solamente estornudé a Chis Y se destruyó su casa No puede ser Y ahora, ¿quién me va a ayudar a construir mi casita? No importa Yo voy a perseguirlo Porque yo sé que lo voy a encontrar Así que voy a ir No, 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 no Se fue a perseguir al cerdito Que se fue corriendo asustado A la casa de su hermanita mayor Que había construido su casita De ladrillo Así que, ahora ingresa La cerdita número 3 Con su casita Era un cerdita Era un cerdita Que tenía Mucha gracia La cerdita La cerdita La cerdita Se construyó su casa Construyó su casa Y de pronto Entró su hermanito El hermanito menor Entró Corriendo, corriendo, corriendo Entró el hermanito menor Asustado entró Aunque no pare que está asustado Y le dijo Y le dijo Hermanita, hermanita Hay un lobo cerca ¿Me dejas pasar, por favor? Hagamos de cuenta Que ya pasó la casa De pronto Escucharon la voz del lobo Fueron rápidos A esconderse Y entró el lobo Hermanitos Los cerditos ¿Dónde están los hermanitos cerditos? Estoy buscándolos ¿Dónde están? Allá ¿Dónde? Allá Oh Veo que hay dos Sí, dos Hay dos cerditos en la casa Voy a tocar la puerta Hermanitos cerditos Salgan de su casa, por favor No, los cerditos ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Hay fantasmas! A mí me entienden Que hay cerditos No fantasmas Creo que se equivoca Otra vez Sí Cerditos Salgan de su casa, por favor ¡Ay, solo fantasmas! ¡Hay fantasmas! Me equivoqué de cuentos ¡Hay fantasmas! No, yo sé que hay cerditos Voy a entrar Voy a tocar de nuevo la puerta La última vez Uno, dos, tres Vamos Cerditos, salen de su casa, por favor Yo sé que son ustedes No, yo Él es el lobo malo ¡No, bueno, no sale! ¡No, bueno, no! No soy malo Yo soy bueno Soy vegetariano Así que si no quieren salir Voy a usar la vieja técnica del cuento ¿Qué es? Soplaré, soplaré La casa del baré ¡Ajá! Así que voy a soplar ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! La casa es de ladrillo ¿Qué es ladrillo? No quiere salir Yo sé Porque he leído el cuento Que esa casa de ladrillo No se puede salir Y no se puede caer Así que me queda La última técnica Sí, la que nunca falla Yo sé que esta técnica Así se va a solucionar Compré Ya ves que sí funciona Chanchito, todavía falta una escena Chanchito Falta una escena Ahí está, falta una escena Ahí está, eso ¿Tan rápido regresaron? Sentado, por favor Vengo a la cerdita y llor Ahí está ¡Cerditos! ¿Por qué no me quieren Dejar entrar a su casa? A lobo, a lobo Dile porque Él es malo ¿Dónde están los cerditos? ¡Cerditos! Estoy esperando, cerditos Cerditos, ¿por qué no me quieren Dejar entrar a su casa? Porque tú eres malo No, yo no soy malo Yo ya lo dije Yo soy un lobo vegetariano No, era malo No, no soy malo No, eres carmígoro Y lo sabemos Yo lo que quiero Es que ustedes me ayuden A construir mi casita Está bien ¿Sí? ¿Me ayudan a construir mi casita? Sí Eso, muy bien Eso, muy bien Eso es muy bien Eso es muy bien Eso es muy bien Que tú no nos vas a volver A comer Eso no venía en mi lobo Muy bien Ahora sí Y los cerditos Ayudaron al lobo A construir su casita Agárrate la mano Por favor, cerditos Agárrate la mano Alza los brazos Y dice ¡Bravo! 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 ¡Bravo!